¿Qué es la asamblea en las escuelas? En este momento se están llevando a cabo las asambleas en las escuelas en el horario que la escuela decide, porque las escuelas que tienen comedor generalmente realizan la asamblea en el horario de 8 a 10, en este caso es de 2 horas, por eso es de 8 a 10, realizan la asamblea, los chicos ingresan a las 10 para después poder quedarse al comedor. Las escuelas que no tienen comedor generalmente la hacen en el último turno de 10 a 12, en esos casos de escuela primaria, la escuela secundaria como tiene otra carga horaria, los horarios varían. En este momento las asambleas están resolviendo los mandatos para nuestro Congreso. El Congreso es el máximo órgano de gobierno de esta institución que es el ACMER y es quien resuelve las medidas a seguir. Hubo varias novedades en esta semana, la justicia que dictamina que nuestro derecho a huelga debe ejercerse, o sea que hay muchas cosas para debatir en la asamblea, pero tendientes a resolver en el Congreso cuáles son las acciones a seguir. De acá al 26, lo que nosotros tenemos programado como seccional para NAES, hoy las asambleas en las escuelas, las bases van a mandatar lo que quieren que se lleve al Congreso. El día martes, mañana a las 18 horas, hacemos lo que se llama la asamblea resolutiva, donde con todos los mandatos de las escuelas que para esta seccional generalmente son entre 3.000 y pico de mandatos que llevamos al Congreso, 3.000 y pico de compañeros que se expresan sobre cómo quieren seguir, con qué acciones, resolvemos mañana en el pleno de nuestra asamblea resolutiva cuáles son los mandatos que llevamos al Congreso. Nosotros no nos convocan a discutir, lo que se ha expresado en la justicia es que nuestro derecho a huelga debe ser respetado también. Hay algo muy sencillo, nunca un derecho puede ir por sobre otro derecho. Nosotros en la escuela enseñamos, tus derechos llegan hasta acá y comienzan los del otro, pero justamente eso es lo que evita que un derecho en tensión con el otro. El derecho de aprender es tanto derecho como el que tenemos nosotros a huelga. Entonces la justicia determina que no pueden entrar en tensión esos dos derechos. Nosotros esto lo venimos sosteniendo desde febrero en los congresos y lo seguimos sosteniendo hoy. No coincidimos por ahí con la postura de que este fallo se haya dado porque la Comisión Directiva Central en un momento acató la decisión de no ir al paro, de suspender las medidas de acción, sino que consideramos que los derechos, como no pueden superponerse uno sobre otro, esto era natural, se iba a resolver de manera natural como lo dispuso la justicia. ¡Suscríbete al canal!